Grabo en esta compu, ok. Un segundito, ahí ya estoy. Bueno, estamos, estamos los que estamos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Estoy acá con el Cristian, mi amigo el Cristian Suter. Miércoles 22.45 pasada, ya son y 53. Se hizo tarde, como tenía que ser. Pero nosotros ya arrancamos tarde. A ver quién anda por aquí. Bueno, ante todo les agradezco que estén acá. Tendría que estar el Antonio Sembrano, cosa que me dijo que tenía un imprevisto. Así que la tenía que dar en la presentación, no tengo la suya. Es por el motivo por el cual voy a dar una presentación distinta. El tema tenía que ser enfocado al equipo. Pero voy a tratar de relacionar esta presentación con la de un poco cómo construir un equipo efectivo. ¿Vale? Así que si tienen preguntas, lo ponen acá, en la sala. Yo estoy compartiendo en live. Y el objetivo es que cualquier cosa que gusten hacer con este entrenamiento, lo hagan. Que pregunten. Sobre todo que si tienen alguna inquietud, me gustaría que pongan obstáculos, problemas, que lo tratemos. Pueden ser en este webinar, podría ser en un próximo webinar, y lo enfrentamos para darlo como un ángulo que sirva para todos. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Segundito. Esto lo doy así. Y listo. Ya estamos. Me dicen, si ven esto, debería verse. ¿No, Cris? Se escucha bien. Se ve bien. ¿Me confirmás? ¿Se ve todo bien? A ver en la sala que dice. Hola, Justito. Perfecto, Guis. Se ve perfecto. Bueno, hola, Justo. Hola, Mariano. Hola, Cris. Lidia. Lau. ¿Quién más? Bueno, chicos. Como saben... Este era un entrenamiento que tenía que dar el Máquina Zambrano, y el Zambrano me dijo, no lo damos, tengo un imprevisto, y yo, como nadie me conoce muy bien, yo sí lo doy, y los imprevistos son siempre previstos. Es el motivo por el cual está la cara del Zambrano acá, pero lo tenemos al Christian Suter, que parte del equipo. Cambié el tema, porque voy a dar otro tema que... Esto me lo dijo tres minutos atrás, Antonio, así que bueno, no digo para armar una nueva presentación, sí voy a dar el ángulo que era cómo formar un equipo online efectivo desde este lugar. Cómo armar un emprendimiento en red, visto que este webinar está orientado para emprendedores, lo vamos a tocar desde el lado de un proyecto online definido, y vamos a ver cómo, qué relación tiene un equipo con un proyecto online definido, ¿vale? Así que cualquier cosa pregunten, saquen, pongan, y ojalá que les sea de utilidad. Mi intención es inspirarlos con el trabajo que hacemos todos los días. Así que, en esta presentación que tenía por título y tiene aún, no tienes un proyecto online, si no tienes un proyecto online definido, es porque considero que uno de los obstáculos más grandes en la red es a veces que queremos hacer muchas cosas, un emprendimiento, iniciar un nuevo proyecto, no importa en qué industria, si es en criptomonedas, si es marketing de afiliados, si es un multinivel, estamos con el entusiasmo de querer iniciar un proyecto en red, porque nos gusta la idea de iniciar un proyecto en red, porque estamos con la necesidad, con el momento justo para hacer un cambio, pero a veces el proyecto no es claro. Entonces mi objetivo es tocar estos cuatro puntos para que el proyecto sí tenga en consideración lo que tiene que estar definido para que ese proyecto sea sólido, sea como tiene que ser, un proyecto correcto que dé sus resultados. Yo lo toqué en estos cuatro puntos. ¿Cómo definir un negocio en red? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son las características que un negocio tiene que tener en la red para que uno lo vaya evaluando y ponderando? Pertenecer, pertenecer a un equipo, algo más grande del emprendimiento que estás por hacer, porque se supone que ese emprendimiento es nuevo para ti, y todo lo que es nuevo conlleva una serie de habilidades para desarrollar, una serie de requisitos indispensables que son el saber lo que uno hace, que por lo general no puede pasar cuando uno inicia algo por primera vez, o cuando está hace muy poco, o por algún motivo, si ya está hace tiempo y no está obteniendo resultados, es porque hay algo que no está funcionando. El tercer punto que voy a tocar es nadie pensará en tu negocio si no lo haces tú. Creemos que cuando uno hace un negocio en red, tiene que ser responsable al 100% de lo que está haciendo. Cuando digo responsable, es que nadie va a hacer el trabajo por ti. Puedes tener todo el equipo del mundo, puedes tener el mejor negocio del mundo, puedes tener la oportunidad que estabas buscando desde hace un tiempo, sin embargo, el que lo tiene que desarrollar, el que lo promociona, el que invierte, el que lo trabaja, el que se apasiona por este trabajo, por este negocio, por este emprendimiento, es la misma persona que lo ha iniciado, es decir, que nadie podrá hacer más de lo que tú no quieras hacer. Después, cuando digo después, son pocas los casos que yo he tenido de una persona que no quiere hacer nada, por lo general, así como inicia se va rápido, pero el que está fuertemente motivado, y está agarrado a la balsa, y no la alarga, aún cuando la balsa está naufragando, cuando no navega en buenas aguas, esa persona tiene sí todo lo importante que tiene que tener un negocio online, y que esté bien definido, que es el equipo, herramientas, estrategias, y esto es la parte que también después iré tocando. El cuarto punto es, tendrás maestría, si tendrás maestría en cualquier negocio, y perseveras, porque hay que perseverar, si te formas, porque requiere formación, un negocio online no es distinto a un negocio tradicional, todo es un mundo nuevo, y para el que tiene experiencia, que la haya tenido una vez, o que la tenga hoy, no significa que dura para siempre. La red, sobre todo, se ha vuelto muy, 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 muy dinámica, demasiado rápido, para mi gusto, y no hay tiempo de digerir algo, que está volviendo a cambiar, las estrategias que duran un tiempo largo, ahora duran menor tiempo, y hay que constantemente pegarle cuatro palos a la estrategia, reverla, porque, digamos que pide mucho más estar dentro del negocio, para hacerlo funcionar correctamente. Lo tenemos que hacer en forma profesional. Yo tenía que escuchar un debate, un post, así como hay tantos en la red, donde una persona compartió un negocio, y no sé, etiquetó a personas, y una persona dijo, máster, está bien que estés vendiendo todo lo que estás vendiendo, pero a esto yo lo llamo spam. Ah, César, César miró, y César le dijo, no me interesa tu negocio, y no hagas spam, porque me parece bien lo que estás haciendo, que vendas, y él dice, si hacer spam es vender como estoy vendiendo, entonces yo soy uno que haga spam de la mañana a la noche. Y esta persona con mucha inteligencia, le respondió, no ponemos en duda que tú vendas, pero tal vez nuestra industria a veces viene mal utilizada, o se quema un poco, porque las personas no respetan un poco el espacio ajeno, entonces mandan negocios cuando nadie se los pide, te etiquetan y te ponen su propio negocio en tu propio muro, cuando no le has dado el permiso para hacerlo, y aunque vendas, está muy bien, creo que tenemos que hacerlo de una forma correcta, yo jamás enseñaré a alguien de mi equipo a mandar basura, o cosas buenas en alguien que no te lo ha pedido, aparte porque no tendría sentido, es difícil que esa persona compre algo que tenga valor, si yo se lo encajo de prepo, porque no es elegante, porque no nos gusta a nadie, y porque creo que cada uno tiene que elegir, no ponerse de prepo. Así que bueno, esto es un poquitito de los corazones, como me gustan estos corazones, voy a empezar con la presentación, y a ver qué me dicen. ¿Cómo se define? Bueno, acá lo tengo, yo no lo presenté al Christian, pero Chris, ¿querés decir unas palabras antes de que comience? Acá estoy con el Christian Suter, que tendría que haber estado Antonio, y me dijo, estoy en la casa de mi novia, y me dijo, si querés te acompaño, y me dijo, dale, vamos, el Christian siempre ni lento ni perezoso se suma a cualquier problemita que se vaya surgiendo, él está ahí, y eso me gusta. Así que bueno, Cris, un amigo, un compañero de trabajo, qué decir, es mi mano derecha, mi mano izquierda, y todo mi cuerpo el Christian. Así que contento, contento de estar en su camino. Bueno, acá me cambié de posición, así se escucha bien, porque estaban viendo tele en el otro cuarto. Bueno, creo que es importante esto, lo que vamos a hablar también, que están venimos hablando hace unos días, del espíritu de equipo. Hoy, Antonio tenía que dar el curso, 15 minutos, pues no fue más que eso, dijo que tenía una entrevista que no lo podía dar, y bueno, ahí armamos con Gui, y dijimos, bueno, lo damos, lo damos, y bueno, acá estamos para apoyar y estar, porque bueno, eso es el espíritu de equipo, siempre, siempre darlo todo. Y así que, bueno, acá estoy escuchando los comentarios y las cosas, y espero la presentación, y cualquier cosa te ha visto. Ok, el nicho al cual yo hoy me estoy dirigiendo es el nicho de los emprendedores, es decir, que todas las personas que están acá, si emprenden, si están emprendiendo, si no han emprendido nunca en la red, me presento, soy publicitario, sigo asesorando empresas al día de hoy, después de muchos años lo sigo haciendo, me gusta, aprendo mucho de las empresas cuando me solicitan proyectos, Cristian es programador, yo soy un consultor y asesor de negocios, sea publicitarios tradicionales que digitales, porque trabajo desde hace mucho tiempo sea como publicitario, como consultor, sea como asesoría en proyectos digitales para las empresas, a partir de algunas cosas que fueron pasando en los últimos 5, 6, 7 años, lo fui adaptando también para el mercado de las personas online que no son empresas, que no son ni corporaciones ni pequeñas ni grandes, son personas físicas como muchos de los que están ahora en la sala, que necesitaban hacer un cambio, que vieron la oportunidad en la red para aprender a generar riquezas o que están buscando en la red una oportunidad para hacer riquezas, sabemos que no es fácil y eso para no vender moto ni humo en la red muy pocos ganan dinero, el 3, 4%, y cuando digo ganas dinero no me digas que has ganado aún los 10 dólares es difícil ganar, hoy por hoy hay pequeñas oportunidades que poniendo un poco de tiempo, mucho tiempo, te sacas esos dolarcitos por mes, ¿no? Pero hablamos de ganar dinero es ganar dinero, no es 30, 50, 100 dólares en un mes porque te cagas de hambre, sino estructurar una actividad que nos permita vivir, vivir dignamente y el primer objetivo siempre mío es cambiar el dinero que trabajamos por un trabajo tradicional, cambiarlo por generar ingresos en la red, el mismo sueldo, dinero, y después, una vez que le agarras el gustito que se puede, buscar la forma de hacerlo escalar y empezar a generar más ingresos. ¿Cómo soy un convencido que con un sueldo promedio de mil euros las personas estarían bien? Mil euros, ¿ok? A lo que sea Sudamérica, que sea en Europa, es el sueldo promedio de un español, en Italia es un poquito más, en Suiza es más todavía, pero bueno, no importa, con un sueldo promedio más algún redondeo por tu cuenta, yo creo que el 80% de las personas serían felices, no les faltaría nada para llegar a fin de mes, no les faltaría nada para hacer un trabajo que les gusta, que les produce riqueza económica para poder vivir holgadamente o al menos llegar bien a fin de mes y después sí empezar a hacer más dinero porque el dinero ya va más al dinero y cuando uno está más confiado de lo que hace va aprendiendo otras técnicas para complementarlas y generar más ingresos, es decir que mi objetivo siempre es que la persona que abrace la industria de internet que pueda aprender a generar ingresos y sé que de acá a algunos años va a ser cada vez más marcada la diferencia porque en la red va a ser el escenario donde se van a medir todas las personas que están en busca de una nueva oportunidad y va a pasar que en los negocios tradicionales a medida que las empresas se van fusionando entre ellas y se van volviendo grandes, grandes corporaciones muchas cosas se van a hacer online porque no hay simplemente por una cuestión de automatización de procesos no hace falta tener empleados físicos y si como las empresas tienen que ser móviles plásticas elásticas y si tienen que mover donde está el negocio bueno así tendrán que hacer las personas por eso creo que emprender en red si uno no se pone acá una pistola en la cabeza para tener que hacer en muy poco tiempo dinero si no, no come que es un error porque entonces le estás pidiendo presupuestos a la red que no es fácil hacer dinero y no es fácil en tan poco tiempo creo que vale la pena invertir tiempo y dinero para formarse creo que vale la pena definir un negocio en red y hacerlo en forma correcta entonces hay tres elementos que yo considero y me lo ha enseñado un poco mi asesoría que hago a las empresas que hay que definir muy bien cuando uno emprende y hace un negocio que es el nicho de mercado a quien le diriges un poco tu propuesta y acá el nicho de mercado es entendido como hacia dónde quieres apuntar un poco tú el tiro el nicho de mercado podría ser el nicho de generar ingresos desde casa podría ser el nicho de multinivel podría ser el nicho de mercado de importa el nicho de mercado tú le apuntes el nicho de las personas con problemas de salud de peso servicios financieros lo que tú quieras ofrecer eliges un nicho porque son las personas que van a ser sensibles a la información que tú compartas el nicho significa que están relacionadas con el argumento que tú tratas y esta es la primera cosa que a veces es la más descontada pero la más descuidada porque nadie se pone a pensar si el mensaje el contenido la propuesta la oferta está relacionada con ese nicho cuando antes hablaba y hacía el ejemplo que una persona que te envía información en forma un poquitito abusiva y encima no haces parte de su nicho o no es de tu interés la primera cosa que un poco suscita es rechazo porque no me interesa por ejemplo me habla de problemas de salud problemas de dieta no tengo ese problema soy flaco no tengo problemas con alimentación es decir que a mí no me toca no haría nunca un negocio de ese tipo no lo promovería yo en primera persona sí sabería por ahí trabajarlo desde el punto de vista marquetero pero no lo promociono porque no saben de cuál creo porque no lo necesito porque no tengo esa necesidad entonces sería más propenso que la verdad es una persona que sí está atenta al problema de la dieta porque está en sobrepeso porque está siempre buscando cuidarse con su alimentación o bueno el tema de salud que es otro nicho entonces bueno a ese nicho le tenemos que hablar lo que quiere escuchar y tenemos que dar soluciones entre comillas a sus problemas para eso tenemos que definir una oferta la oferta es el motivo por el cual yo tengo una excusa para dialogar para dialogar con ese nicho de mercado si apunto al nicho de mercado en este caso como hoy de emprendedores ¿qué le tengo que ofrecer a mi nicho de mercado? le tengo que decir ok si tú eres uno que quiere iniciar un negocio en red más vale que tengas un proyecto en el indefinido ¿por qué? porque si este es tu nicho si este es el tipo de negocio que quieres emprender si tienes ganas de empezar a generar ingresos en la red el entrenamiento de hoy está enfocado para ese nicho de mercado yo creo que saldrás con información relevante porque te va a ser útil a resolver este problema de cómo emprender si estás emprendiendo hace tiempo por qué algunas cosas no funcionan o no se generan los ingresos necesarios o qué ingredientes están faltando para que las cosas tengan el resultado que tú estabas buscando o tal vez tal vez hace falta darle otro enfoque porque hace parte de la oferta lo que yo tenga para ofrecerte a ti y eso es lo que las personas querrán trabajar contigo y discutir porque sobre esa oferta está lo que tú ofreces y lo que la otra persona esté interesada en coger sea porque es un servicio un producto sea porque es lo que tú vendes o lo que tienes para ofrecer como información y para eso si nosotros tenemos un nicho en oferta hay que desarrollar habilidades para convertirlas en maestría no sé si se han dado cuenta más o menos cómo hoy la red se ha vuelto muy especialista en general en cualquier trabajo cómo pide cada vez ser más verticales y más especializados en algo porque digamos que habiendo ya mucha información en la red lo que se busca es tratar de ser muy bueno en algo y que tal vez tengas un equipo de trabajo para que otros se vayan volviendo un poco más expertos en una materia y que tú a tu vez puedas ser el que tiene más autoridad más experiencia en algo entonces la maestría es lo que te da más autoridad y poder a la hora de definir que la oferta la sabes manejar bien y tienes valor para agregar y resuelves el problema de tu cliente porque si no resuelves ese problema digamos que no termina siendo una oferta interesante y el cliente el riesgo es que vaya a uno que resuelve mejor el problema entonces le comprará ese tipo de producto o servicio a uno que lo está resolviendo muy bien porque ha adquirido más maestría más habilidades en un tema muy específico en un negocio o en un ambiente muy específico ¿vale? el segundo punto es de no estar solo porque la red pide que se trabaje en conjunto y una de las cosas más normales en la red es que es como que vamos viendo muchas personas en un post en un webinar en un negocio pero en realidad a veces la diferencia entre estar muy solo y aparentemente acompañado es como entrar en un centro en un centro comercial ¿no? es como que aparentemente está lleno de personas pero las personas están haciendo sus asuntos sus cosas sus compras y tú estás en un centro comercial acompañada de personas que no significa que cuentes con ellas ¿ok? acá la idea es que tú cuentes con un equipo de personas personas entendidas como parte de tu equipo de trabajo que tengan ya un camino hecho o que si son nuevos que haya alguien que tenga más experiencia o si están un poco en un equipo donde hay especialidades bueno que alguien tenga esa capacidad para dar una solución en tráfico otro que tenga más experiencia en ventas otro que tenga más experiencia en redes sociales otro que tenga más experiencia cada uno que vaya sumando al proyecto su propia experiencia profesional porque hacerlo solo es al cuanto complejo aparte de ser aburrido porque es un trabajo que sigue mucho todos tenemos que desarrollar algo individualmente lo hacemos como estrategia compartida en equipo después cada uno lo implementa y lo aplica y le va poniendo su saliva entonces la red es para armar equipos de trabajo es es muy no digo imposible porque no es imposible pero es al cuanto muy difícil hacer un negocio y emprenderlo correctamente en red si estás solo cuando decía que nadie pensará en tu negocio si no lo haces tú es porque la primera cosa que tenemos que tener que entender es la motivación por la cual esta esta persona se está uniendo a tu oferta decíamos que la premisa de este webinar es como como tener bien definido tu proyecto la persona que inicia un negocio inicia con sus propias prerrogativas con sus objetivos que sean metas económicas tendrá metas económicas distintas al resto de los miembros del equipo el negocio puede ser exactamente el mismo negocio igual a los de mil millones mil personas más millones de personas más pero él le va a dar un motivo específico a ese negocio o porque prueba mucha pasión por el servicio y el producto que está distribuyendo está revendiendo o porque consume y distribuye o porque lo hace por solo dinero tal vez le gusta menos pero el dinero es un factor importante o porque está buscando armar equipo sea por el que sea el motivo es muy personal el proyecto es que si tú no no empiezas a desarrollar la habilidad de motivarte de mantenerte en tono de ser constante y disciplinado que es lo más difícil en la red si como no hay entre comillas jefes y cada uno hace lo que quiere y nadie le reporta a nadie bueno el riesgo es que nadie te organice nadie te solicite tareas y que las hagas hoy mañana o en tres meses de lo mismo y eso es lo que va haciendo que después el negocio no se lleve correctamente que no logre resultados porque como cualquier trabajo si tú tienes un trabajo tradicional la persona que te emplea si eres un empleado te paga porque vas todos los días a trabajar no porque tienes un día ganas de trabajar y cuatro no es que presupone una constancia que tienes una tarea asignada en esa empresa que desarrollas un trabajo específico y lo tienes que hacer bien porque si en un momento lo hicieras mal una vez dos veces tres veces en algún momento la persona que está por encima tuyo que sea tu jefe la persona que es responsable de tu trabajo te va a decir que tu trabajo así no le sirve porque le cuestas dinero y le haces malproducir dinero porque por general es un deservicio entonces valor por dinero pago a uno que lo haga bien y no a ti que lo hacen mal y acá en la red es lo mismo si yo ofrezco valor y hago bien mi trabajo y enseño a otras personas como equipo como programa de trabajo como solución a un problema entendiendo que esa persona quiere emprender es probable que esa persona quiera trabajar conmigo si hago mal el trabajo si lo hago a malas ganas si no le agrego valor si no ayudo a las personas que se han decidido formar conmigo o con Cristian o cualquiera del equipo y probablemente te abandonará porque siente que tú no le agregas ningún valor entonces acá es importante de autorresponsabilizarse es importante que cada uno entienda que es su propio negocio y que esto es una oportunidad que lo que tiene de mágico es que se hace en forma muy colectiva y que vas a encontrar muchas fuentes de inspiración y de trabajo colectivo al interno de tu equipo o fuera de tu equipo porque están todos más o menos haciendo lo mismo buscando las mismas metas tratando de cumplir sus propios objetivos y avanzando en la vida a diferencia de un trabajo individual que por lo general es el trabajo más de empresa o tradicional o el físico digamos que es verdad que tienes compañeros de trabajo pero son menores si la empresa no es enorme y digamos que tú tienes un trabajo yo tengo el mío y cada uno se gana la vida por lo que por lo que le corresponde en cambio en la red todo es un trabajo de equipo porque aún fuesen todos directos tuyos esos directos dependen de tu trabajo para que tú los hagas crecer y a su vez tendrán directos y también hay un interés creado en el dinero porque esa red está vendiendo y esa red que vende te deja dinero es decir que hay siempre una interrelación porque nunca es digamos así vertical sino es un poco vertical y horizontal hay necesidad de dar una mano aún no generando un centavo tú pero le das una mano a tus compañeros a tus colegas pero también te interesa que tu equipo se vaya formando desarrollando y haga bien su trabajo y haga ventas porque te interesa porque es parte de tu negocio y generas ingresos es decir que en la red tienes muchos más puntos de fuerza y de apoyo que lo que podría ser un trabajo tradicional que es más individual eres medido por lo que haces tú exactamente en tu trabajo ok acá un poco en el resumen de esta diapositiva es que tendrás maestría en cualquier negocio si perseveras y te formas en forma profesional yo creo que todos los que hemos hecho algo bueno en la vida si eres padre si eres madre si eres novia o novio si eres en el ámbito profesional si eres empleado si eres autónomo si eres un empresario si sea lo que sea en cualquier ámbito donde hemos perseverado donde nos hemos formado donde le hemos dado insistentemente algo ahí le hemos hecho bien y en forma correcta si yo como esto lo hago referencial a un negocio hablo de la maestría la gente paga por esa maestría cuando uno hace por ejemplo un trabajo hecho muchas veces y lo empiezas a hacer cada vez mejor se vuelve maestro automáticamente por la cantidad de veces que lo ha hecho por la forma en la cual empieza a darle un poco su propia huella a ese trabajo repetitivo y tiene la capacidad de compartirlos con otros eso te vuelve maestro es decir que enseñas y compartes no porque eres el mejor y el número el number one simplemente porque afuria de repetir un proceso hecha muchas veces y compartiéndolos con otras personas te ponen el rol de compartir y en tanto y en cuanto compartes eres indirectamente un maestro que reparte y comparte conocimientos eso es lo que se obtiene con la maestría es una especialización de algo que viene hecho muy bien y que está orientado a que se pueda compartir con un grupo de personas qué es lo que hace que tú empieces a obtener maestría o en qué área se podría también trabajar bueno yo creo que son estas la marca personal porque en la red al final te vas a encontrar con competencia y hay mucha es una infinidad la competencia que tienes pero al final la verdad termina siempre quedándose con la parte de arriba porque la parte de abajo casi no califica en apariencia en cualquier negocio hay miles y miles y miles de personas desarrollando ese mismo negocio pero a menos que tú no telefónicamente no llames a alguien tú no contactes a tus propios amigos las personas se van a primero de todo se van a informar con aquellos que tienen más visibilidad hablando de un negocio en red entonces la marca personal lo que pide es que tú logres diferenciarte de tu competencia para que a la hora de elegir el negocio visto que tú estás eligiendo y la pregunta no es si haces el negocio es con quién lo harás que te elijan a ti y para que te elijan a ti tienes que digamos diferenciarte del resto de las personas aún ejerciendo desarrollando y promocionando el mismo negocio te tienes que especializar en algo para que las personas que te están por elegir entiendan que tú tienes una vuelta más en algo que es vital para el negocio puede ser tráfico desde mi punto de vista puede ser ventas todo 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 es vender y al que no le guste le recomiendo que no emprenda nunca un negocio en red porque es ventas al 100% estamos vendiendo después hay técnicas en ventas que las hacen suaves como suaves y dulces como una como una como una manzana si está a punto caramelo porque la venta si está bien desarrollada se vuelve un trabajo lúdico se vuelve un juego se vuelve una interpretación entre las partes se vuelve un dar y un recibir se vuelve un cambio de información se vuelve un entender necesidades y ver si tengo la solución es decir que es un juego psicológico que puede ser extremadamente rico desde todo punto de vista para nutrirse no solo de dinero cuando uno hace una venta pero entender la psicología humana que está buscando detrás de un problema y que tú le logres dar una solución a ese problema y a mí me fascina yo tal vez porque me ocupo de hacer consultoría y toda mi vida fue hecha de ventas a mí me emociona me encanta me encanta pararme frente a una persona y ver entender cuáles son sus problemas y necesidades y ver si estoy en grado de resolverlos a través de mi oferta por eso me enfoco sobre cosas que estén relacionadas sobre la oferta que yo tengo cuando me preguntan cosas que no están relacionadas con mi oferta simplemente digo paso por varios motivos porque no tengo especialización no tengo ninguna maestría no tendría nada que aportar de valor y porque me sacaría mucho tiempo precioso de algo que haría un esfuerzo 100 para sacar resultados es lo opuesto a cuando uno le da verticalmente algo y con poco esfuerzo obtiene muchos resultados esa es la maestría es el es el resultado de hacer algo que nos gusta mucho que nos produce placer nos apasiona hemos puesto mucho tiempo dinero entrega sacrificio trabajo esfuerzo pero también nos complace hacerlo le dedicamos tiempo porque amamos lo que hacemos y eso por lo general con muy poco esfuerzo termina dando desde todo punto de vista muchas gratificaciones también en ventas es decir que la venta se vuelve una consecuencia directa y la venta es una técnica hay que simplemente aprenderla entender cuáles son los factores y los procesos de una negociación porque es gestionar una negociación en la venta y una vez que uno la entiende es como que más o menos es fácil predecir el resultado y si no es fácil predecirlo sabemos por qué se produce una venta sabemos qué condición le vuelve favorable cuando es muy improbable que se produzca una venta y cuando ya antes de empezar sabes que esa venta no se va a producir porque hay algo que está faltando antes de llegar a la conclusión al cierre y esa venta es normal que no se produzca nunca ni que la persona compre ni que tú vendas es decir que la pregunta es si sabes vender porque en la red vas a tener que vender si no te sabes vender tú y te encuentras frente a alguien de nuestro equipo si como están entrenados para vender probablemente elijan alguno de todos de mi equipo menos que a ti porque si estuviese el prospecto evaluando entre ti y alguien que está formado y entrenado para saber hacer ventas efectivas y gestionar las ventas y hacer cierres y esa persona le va a poner en palabras todo lo que está buscando ese prospecto a la hora de comprar un negocio está buscando que alguien le confirme que sabrá llevarlo a tener resultados con su negocio que si está entrando por motivos económicos le va a demostrar el potencial si está entrando por formación le vamos a compartir estrategias que sabe que son las que está necesitando y es eso lo que va a querer comprar si está entrando por relación y equipo le está dando un equipo de trabajo y probablemente todo eso esté relacionado con haber hecho muchas ventas que te ha permitido formar un equipo y si tienes equipo generas ingresos y cuando tienes ingresos todo esto genera maestría en un negocio y esto es lo que vuelve más poderoso más creíble más confiable elegir una persona que otra un equipo que otro o un negocio a veces que otro es decir que hay que entender un poco qué es lo que lo está motivando a la persona que ingresa a la hora de emprender una vez que le dé leñas en base a sus necesidades un proyecto esa persona después la tienes que formar le tienes que poner un equipo le tienes que desarrollar una estrategia para llegar desde un punto al otro punto que es el punto de inicio y el punto de llegada que es un poco su plan de trabajo y después ir gozando del proceso todo eso es claro que requiere ventas en el medio si no hay ventas no hay negocio si no hay negocio no hay dinero entonces es un negocio virtual y la gente no entra solo para armar relaciones aunque sea ese motivo en algún momento tiene que haber dinero por medio si una palabra negocio no sería correcta sería una comunidad sin fines de lucro que tiene por pasión una biblioteca leer escribir poesías una comunidad de no sé de lo que se te ocurra pero no hay negocio no hay finidad de lucro y en todos los emprendimientos en red tiene que haber una finidad de lucro porque se emprende para hacer negocios y vender y esa venta es dinero y ese dinero es lo que también no solo las personas están buscando el valor de la venta proporcional al valor que uno agrega por eso insistimos mucho que la formación y hacerlo de una forma correcta es lo que probablemente va a ser que la persona que está interesada en el negocio se una más a ti o a uno que le agrega más valor ¿qué tenemos por valor por ejemplo en los emprendimientos en red? valor sería por ejemplo enseñarles a hacer estrategias de ventas valor sería que le enseñes a hacer video marketing porque el video marketing ayuda mucho a conectar con las personas ayuda mucho a generar confianza ayuda mucho a conocerse darse a conocer y que en forma muy transparente esa persona vaya sabiendo y te vaya eligiendo antes de de que algún día hable contigo en tanto te estás mostrando te estás exponiendo y si no le gustas más vale que ya te vea antes de de armar una charla contigo una cita contigo porque al menos ya te descartó pero si empieza a conocerte y le gustas cree que créeme que cuando empieza a hablar contigo ya hay una cuota de confianza tan grande que esa persona debe tener pocas dudas y las resuelve en la charla contigo es decir que el valor es para mí todo lo que le aportes a esa persona por la cual está depositando confianza y está simplemente definiendo con quién hacer el negocio porque el nicho ya más o menos lo podría tener definido o no lo tiene definido pero eso lo podríamos asesorar nosotros el punto es con quién me quiero unir con quién me quiero dejar guiar quién va a ser un poco el piloto de este avión y quién me va a llevar quién me va a hacer volar quién me va a compartir conocimientos quién me va a mostrar un equipo quién me va a agregar valor a mí para que yo el día de mañana tenga el valor que yo he puesto sobre una persona porque considero que la pago por eso la pago porque vale más que otros el negocio vale igual o no o yo podría valer más que otros o mucho menos que otros en función al valor que el mercado me reconozca y el mercado reconoce valor a lo que se vuelve difícil de encontrar más fácil lo encuentras menos valor tiene cuanto más difícil de encontrar o ese recurso se vuelve más limitado en cantidad bueno la gente paga más por eso se pagan muy caras las obras de arte de un Picasso porque no existe más el pintor está muerto y quedan pocas unidades y hay muchos que cargían y ese valor aumenta en la red ¿qué significa? que cuando uno va aprendiendo a hacer negocios en red y va obteniendo ya una serie de procesos y resultados ese valor es lo que tú le deberías un poco compartir con tu equipo y a mayor valor tú obtienes mayor valor la red te pagará si está dispuesto a hacer lo que tú le pides si tú le pides 100 y alguien lo hace y paga 100 es tu valor si pides 10 y 10 ni siquiera lo pagan significa que no te atribuye valor la red o no lo sabes vender puede ser que sea una mezcla de dos cosas que no sabemos definir un valor y que no nos la creemos al punto tal que no le venderíamos ese producto a nadie porque nosotros no creemos en nosotros mismos una de las grandes charlas y discusiones que hay en la red es que siempre nos queda la sensación de que no tenemos suficiente valor para agregar y yo creo que el valor se puede medir en muchas formas un valor que es fácil de medir es el valor que se le pone a la persona por ejemplo disciplinada constante confiable valores que no tienen que ver con entre comillas el negocio tiene que ver con la persona es decir el valor personal y no hablamos cuánto profesional sea en ese trabajo cuánto sabe en esa industria pero por ejemplo un valor humano como la confianza el transmitir seguridad el ser transparente el tener valores nobles altruistas pensando por ejemplo en la persona no hemos hablado todavía del negocio no hemos hablado de cuánto sabemos de un argumento sino que hemos vendido el ser humano el cuore digamoslo así la persona que está detrás del negocio después si vendemos profesionalmente un camino hecho en la red una serie de estrategias que sabemos aplicar o sabemos de tráfico o sabemos de ventas o sabemos de video marketing o sabemos de marca personal o sabemos de redes sociales son todas las cosas que hacen que después las personas nos quieran comprar así que siempre intenta volverte precioso indispensable de mucho valor porque será el valor que el mercado estará dispuesto con gusto a pagarte si tú generas ese valor no solo conceptual sino porque la gente está dispuesta a pagar lo que tú dices o a pagar el negocio que tú tienes o por el simple hecho de trabajar contigo si tú dices vamos para allá las personas hacen lo que tú le pides si te vuelves indispensable y de valor podrás pedir seguramente el dinero que deseas porque la red sabe y le ha puesto ya un precio a eso y cuando aparece el que quiere y puede sabe que va a pagarlo porque ese valor no se encuentra fácilmente en la red ¿cómo se vende ese valor al mercado? lo calificas a un cliente la primera cosa que haces es un poco filtrarlo filtrarlo si esa persona estaría un poco en línea con tus criterios de prospecto ideal lo formas es decir lo vas educando y le agregas valor en ventas en dinero en negocio es decir que le das un proyecto que le produzca dinero y valor es decir si una persona entra para emprender ok ¿qué va a querer hacer? va a querer formarse va a querer definir contigo un plan de trabajo tú le desarrollas un plan de trabajo le haces generar resultados de ese plan de trabajo que siga tus pasos una vez que esa persona empieza a tener resultados esa persona se vuelve seguramente un punto de referencia digamos como testimonio porque le has generado valor y esto es un poco lo que para ti podría ser una forma de percibir valor porque en la medida que tú demuestras que eres bueno en algo y que tu negocio tiene un potencial para hacer tanto dinero y que las personas hacen eso y logran esas metas bueno la gente paga automáticamente ese valor que es lo que has hecho con el que te precede con una persona antes con 10 o con 50 antes ¿vale? este programa un poco tiene este objetivo ¿cuál es un poco nuestro objetivo en el programa de expansión? es asesorar por un lado a las personas para que se sientan simplemente escuchadas en lo que están buscando y el escuchar significa primero de todo encontrarse armar una relación se fija un encuentro se define en ese encuentro exactamente qué es lo que está buscando la persona y en tanto evaluar si nosotros estamos en grado de dárselo entonces una persona por ejemplo en una charla podría decirte que está buscando emprender en red porque necesita generar más ingresos te podría decir que lo hace porque está buscando un equipo de trabajo te podría decir que inicia o quiere emprender en red porque ya está en la red ha hecho negocio en red pero no está obteniendo los resultados que quiere te podría decir que le hace falta formación y herramientas de trabajo para hacerlo mejor porque ya está en la red y sabe que se tiene que hacer con herramientas profesionales te podría decir que quiere cambiar su forma de producir dinero quiere cambiar el tiempo por dinero de una forma distinta hay miles de motivos por los cuales una persona ingresa a emprender pero una cosa hay que hacer es conocerla y entender qué es lo que está buscando y de qué forma lo podemos ayudar porque si nosotros ayudamos una persona nos vuelve de reflejo en reputación en equipo de trabajo en aspectos económicos porque es dinero que también nosotros producimos pero la primera cosa que hay que hacer es conocerlas entonces acá pasan dos cosas en tu vida si digamos encaras un emprendimiento en real o sigues mirando y sigues viendo seminarios videos infoproductos negocios y en todos nos quedamos un poco mirando esa información escuchando tomando nota de algunas cosas que nos parecen buenas otras descartándolas pero en tanto estamos como espectadores pasivos o te pones de este lado del mostrador eres tú que sirves el café y el consumidor paga para que tú le sirvas el café si quiere café paga si no no coffee y acá tenemos que buscarnos ponernos de este lado para que las personas quieran trabajar contigo que tú aprendas a desarrollar un modelo de negocios independientemente del que quieras hacer no es importante el que tú quieras pero que tenga resultados entonces que las personas se interesen en trabajar contigo en querer saber cómo lo has hecho si no tienes experiencia tiene aún más valor porque las personas sin experiencia se identifica mucho con el que no tenía experiencia y ha logrado llegar ahí entonces hay que buscar un poco volverse punto de referencia y en vez de ser un seguidor hacer que las personas te sigan en vez de escuchar historias contarlas en vez de estar constantemente en forma pasiva estar en forma activa y proactiva es siempre como todas las cosas tiene que tener al menos dos caras la moneda y bueno hay que ver cuál es la cara de la moneda que es la que está buscando y acá la idea de la única cara de la moneda que yo conozco que funciona bien en la red es la que vende y se queda con un negocio en la mano un cliente satisfecho y sobre todo porque empiezas a armar la misma ley de duplicación por ley transitiva de formar personas impartirles esos conocimientos que realmente puedan producir resultados y que vayan haciendo su camino la red puede ser un escenario fantástico de crecimiento de desarrollo personal que es uno de los aspectos que más limitan no tanto el negocio muchas personas terminan haciendo mucho dinero por desarrollo personal no por no por la maestría que han adquirido en una determinada área porque el negocio el desarrollo personal es una de las formas de medir la economía de cada uno ¿ok? cuánto va creciendo nuestro desarrollo personal y cuánto nos va acompañando nuestra economía o los resultados porque es una consecuencia directa del liderazgo que uno ha desarrollado la capacidad que tenemos de impactar de influir a las personas de poder dialogar y volvernos referentes en un nicho de mercado y poder desarrollar exitosamente un negocio cualquiera independientemente del modelo esto es un poco nuestro trabajo y nuestro trabajo es hacer asesoría en negocios digitales y formaciones bien pegadas uno a uno esto es lo único que sabemos hacer muy bien y lo hacemos con un equipo grande nuestro equipo está compuesto por personas que han desarrollado habilidades distintas pero que hacemos parte de un mismo equipo yo las presento y ahora le cedo la palabra a Cristian pero Cristian es una de ellas Antonio Zambrano es una de ellas Samuel Rojas es una de ellas Lidia González es una de ellas Laura Robinson es una de ellas Denis Ceballos que se acaba de unir es una de ellas Abraham Ponce es una de ellas me estoy oliendo alguien bueno nosotros Abraham Abraham lo acabo de decir creo que estamos más o menos todos esas son las caras visibles más fuertes Luisa Charly es una persona de ellas ¿por qué? porque también Yago es una persona que se inició hace poco y que tiene muchas ganas mucho entusiasmo es un chico joven junto a Luis son los más jóvenes diría del equipo y ¿cuál es nuestro objetivo? que esas personas se sientan que tienen algo más grande que ellos que tienen un equipo que está buscando ayudarlos a formarlos para que hagan correctamente su negocio y nuestro trabajo es guiarlos armarles una estrategia un plan de trabajo y ayudarlos a que cumplan sus metas después que la meta se pueda cumplir en seis meses en un año un año y medio depende mucho del negocio que están desarrollando de cómo lo desarrollan del tiempo que le dedican del hambre que tengan ahí sí hay componentes por eso el tiempo es relativo el tiempo del cumplimiento de la meta es proporcional al hambre a la desesperación y a la inspiración que tienen para lograr esa meta porque de esos factores es lo que hace que algunos lleguen antes o después y también bueno porque si son metas muy altas conllevará más tiempo más esfuerzo más trabajo vas a encontrarte con más águilas y ahí tienes que aprender a volar como un águila no como una paloma porque te van a bajar de escopetazos es decir que todo es una relación causa-efecto y es un juego entre partes donde hay que saber jugarlo y no quemarse desde el primer día entonces hay etapas por cumplir Cris tenés ganas de poner dos palabritas y sí hoy hoy me pasó una anécdota que vale la pena contar que habla de los valores que le da uno a los clientes yo hace un tiempo desde octubre cuando fui a Como a visitarte fui a visitar a un cliente para hacerle un sistema que era cliente de la empresa donde yo trabajaba y que le hacía la logística ¿no? y la idea era hacer yo hice la página institucional y la idea es hacer el e-shop y bueno hoy en la mañana me llaman y me dicen mirá tenemos un problema queremos que vos hagas el el sistema del e-shop pero como lo queremos hacer con vos y no con la empresa donde fuiste como que lo va a tomar mal la otra empresa por el tema de la logística y yo le dije mirá la empresa donde yo trabajaba es una sin duda de las mejores en Suiza de logística digo son dos cosas totalmente aparte lo hablamos yo no tengo ninguna historia que de hacer el sitio y que la empresa que yo trabajaba haga la logística digo hagamos una reunión entre los tres yo creo que que por parte de la empresa que yo trabajaba no creo que pierda un cliente porque yo le hago el sistema y que vos querés hacerlo conmigo ellos ya tienen una persona que me reemplaza y que siga haciendo sitio bueno tuvimos una reunión en la empresa yo le expliqué y y bueno después con conclusión cuando salimos de la empresa con el cliente me dice bueno estoy decidido hacerlo con vos porque demostrás que podés dar valores y digamos otra persona no aconsejaría hacer seguir haciendo negocios con su su ex jefe y que jamás sabe la historia de cómo me fui de la empresa y bueno en conclusión vamos a hacer negocios los dos mi ex empresa donde yo trabajaba y yo voy a hacer el sitio y y al cliente quedó muy contento porque digamos me conoce a mí sabe mi experiencia quiere trabajar conmigo pero bueno yo tal vez resolví el tema de de la logística porque es una empresa que va a ser un e-shop y que va a ser la logística depende muchísimo porque va a ser una empresa de cosméticos y que va a repartir cosas y bueno y mi ex jefe demostró también que no quiere perder un cliente y que se puede sentar a hablar y y aunque pierda digamos parte de su negocio por que no le por no hacer hechos el sitio web y bueno hablando todos contentos vamos a tener que hacer una estrategia en común de digamos ellos van a tener que acceder a mi sitio pero bueno fue fue una charla muy positiva y de lo que se puede ver de cuando uno le da un valor extra a los a los clientes y armar estrategias en conjunto totalmente miren yo creo que un poco lo que estamos tal vez con Cristian viniendo más del mundo de las empresas y y un poco es un termómetro fuerte porque ese sí es un mundo de leones y de lobos y hoy más que nunca nos permite entender después qué son cuáles son los factores que una empresa compra a la hora de elegir un partner yo no llamo más proveedor porque para mí el proveedor me da la idea de aquel que hace su lo que tiene que hacer y basta a veces ha vuelto un partner un socio un socio estratégico porque son los que también te permiten hacer generar ingresos y yo creo que lo que más he visto como cambio estos últimos años en el mundo corporativo es si tú si si tu capacidad está en línea con lo que la empresa se espera y por ejemplo en este caso Cristian hacía un ejemplo de cómo él ya había resuelto problemas antes para la empresa y lo seguían buscando y yo veo cómo a una empresa le puedes ofrecer valor desde muchos lugares y lo que te termina comprando es al menos inicialmente si no te conoce la idea de que tú lo puedes ayudar a resolver problemas porque si eso no pasa termina o en la licuadora del precio y van a buscar uno que cueste poco porque no hay un verdadero valor para agregar es como que buscan que se haga no importa si es perfecto o no perfecto entonces ya la variable precio se vuelve en primer lugar la primera cosa que piden yo todavía estaba con un cliente de Milano y bueno jugando un poco al gato de ratón porque mi trabajo como comercial era un sitio que yo hice hace dos años una empresa grande tal vez fue el trabajo más difícil que hice en mis últimos 20-30 años porque me pidieron el remake de una marca rehacer una marca lo tuve que presentar a la marca y el sitio a siete personas me volvieron locos y yo cuando negocio yo busco la persona que toma las decisiones y ahí un poco el administrador delegado un poco el que maneja la empresa muy inteligentemente no quería tomar la decisión involucró departamento de comercio exterior a los comerciales a finance a todos los departamentos así yo no elijo después no digan que la marca la impuse yo entonces era delicado porque era una marca de una empresa histórica de acá de Italia que había fundido la relevo otra marca otra empresa y esa marca si bien había fundido la empresa era muy buena fundió por una cuestión financiera mal manejo del dinero entonces cuando otro día me junté y le había rehecho yo le hice el sitio al final re hice el sitio y una marca hace dos, tres años y ahora le tenía que dar una segunda vuelta que era el hecho de cederle la administración del sitio yo había aprobado ya a ofrecerle servicios lo que no querían hacer era pagarlo entonces un momento yo el otro día le dije bueno hagamos una cosa me pagás esta implementación que es algo que estás necesitando que no sabés hacer y yo te abro la administración del sitio para que lo manejes 100% como quieras por el mismo precio porque lo que me pagaban para la implementación de una serie de requisitos que pedía el sitio yo con eso le regalaba era como si fuese un bono el bono es que ahora te dejo trabajar el sitio 100% si no estaban obligados a pasar por la agencia al final si como vi que o eso o por el cliente tendencialmente no iba a hacer más nada le iba a dejar más o menos no digo morir al sitio pero iba a ser lo mínimo indispensable jugué por darle todo y cuando le di todo y le pedí el dinero que le pedí que ya estaba presupuestado pero fue como un regalo y aparte te regalo toda la administración de un poco de administración del sitio para que lo puedas editar me dice bueno pero y lo sabremos manejar digo no importa si tenés un problema me avisas y acá estamos nos desaparecemos si querés te podría poner un costo anual para mantenimiento de componentes del sitio upgrades que necesita en términos de seguridad hay que tenerlo un poco relojiado y si ustedes tienen alguna dificultad te metes un monte premio de horas seis horas al año para darte backup si hay un problema llamás a la agencia y alguno de los chicos responde y te da una mano y le saqué de vuelta más pasta es decir que fíjense cuando uno no forcejea con el cliente yo se lo di y al final me pagó la implementación muy bien ese dinero le regalé pero aparte ahora me paga un contrato de mantenimiento anual para que le sigamos el sitio me dice y no está dicho que si no logramos hacerlo te lo vuelva te pida te pida que lo hagas vos con la agencia es decir que cuando le das a elegir al cliente y le haces percibir valor porque entiende que lo que habíamos hecho era de valor y ahora estaban pidiendo qué cosa algo que es normal dejame sentir que el sitio es mío y que le puedo meter mano las veces que quiero sin pasar por sin tener que pagar peaje digo perfecto a mí no me gustaría nunca que me agarren de los huevos ahora quiero que sepas que este sitio no se pidió nunca a la administración porque no se pagó en su momento si no te lo hubiese cobrado te lo daba y es todo tuyo pero si como no se me pagó tanto por eso me lo quedé yo porque me dijeron que no querían iban a pagar para que las modificaciones las hiciésemos nosotros como agencia entonces un poco detrás de todo esto lo que me queda como moraleja es que si al cliente le transmites o le haces entender cuál es tu valor agregado que necesitan de nosotros aún largándole todo el sitio igual me firmó contemporáneamente la administración y el mantenimiento del sitio porque igual necesitan que alguien lo relojee por las dudas ok bueno es decir que eso es lo que yo entiendo por volverte valioso por generar valor darle al cliente recursos herramientas yo quiero que lo usen en el sitio que lo hagan volar pero por otro lado saber que seguimos siendo necesarios y no sé si la palabra es indispensable pero aún no somos para desechar tanto de verdad que me pagan un contrato por año para que mantenga seguridad del sitio algunas horas por si algo no va bien y si alguien está en dificultad y pueden llamar sí puede llamar tienes un contrato entonces bueno es una forma de tener unido al cliente darle herramientas de trabajo y que el cliente vuele crezca y nosotros cuál es nuestro trabajo y acá hay una relación directa entre una empresa y una persona que quiere emprender que la empresa me tiene que llamar por algo que uno sabe hacer nosotros desarrollamos implementamos y en el privado ¿por qué me tiene que llamar a nosotros a mí a Cristian a Laura a cualquiera del equipo de expansión por algo que no está en grado de hacer porque si tú sabes hacer negocios en red y generas pasta y sabes tener y liderar con un equipo hacerlos crecer obtener resultados no tengo nada que ofrecerte ya sabes hacer todo es más te compro tía formación te compro cursos te compro lo que tengas para vender así que la percepción tiene que ser que uno compra donde el otro cree que le va a agregar valor y no llega a ser porque no sabe cómo hacerlo o lo ha hecho y lo que sabe hacer no da resultados y esto es lo que un poco quiere transmitir este webinar siéntanse libres de preguntar de solicitar entrevistas nosotros tenemos un poco esta forma de armar entrevistas que es solicitando una ayuda donde simplemente rellenas una serie de preguntas entendemos dónde estás parado hacia dónde quieres ir y si vemos que más o menos las preguntas fueron respondidas coherentemente ahí armamos una cita charlamos y vemos si podemos trabajar juntos y si te podemos ayudar porque si te podemos ayudar te lo diremos y te diremos de qué forma si no es tu momento te diremos tal vez que no es tu momento porque por qué no porque no estás listo o simplemente porque no quieres y la idea es poder elegir de nuestro lado nuestra idea es armar llevar de la mano a las personas y armar proyectos uno a uno y ponerle un equipo atrás y cuando hay un equipo atrás ahí hay dinamita y en esto lo sabemos hacer muy bien saber que uno puede contar con Christian Suter que es un programador es una amistad de sistemas con Laura Robinson es excelente marketera tiene muchas habilidades en lo que es la parte de liderazgo manejo de equipos desarrollo personal lo maneja muy bien aparte de otras especialidades Samuel Rojas es un marketero muy bueno en PNL o sea muy buenas técnicas de ventas tiene muchos conocimientos técnicos en herramientas de Facebook está Abraham que Abraham Ponce de Perú es un muy buen publicitario como yo y trabaja muy bien en lo que es el desarrollo de la marca personal y el posicionamiento está Lidia González ella es mexicana junto al Samuel Lidia muy buena en la parte de lo que es armado de redes trabaja en muchos multiniveles siempre armó buenas ventas es una muy buena copywriter porque sabe escribir y redactar muy bien puedes hablar con muy buena comunicadora una excelente bellísima mujer y muy buena comunicadora puedes hablar con Antonio Zambrano que no está hoy presente acá pero representa el Vox Populi un poco la voz popular porque se ha hecho sin experiencia en la red y viene de otra industria y si Antonio pudo armar redes enormes y siempre ha descollado en cualquier negocio que hizo tal vez es su motivación su hambre tal vez sea su entusiasmo o saber siempre circundarse de personas correctas y saber desarrollar bien los negocios porque busca a los número unos y modera de los número unos y está mentoreado por los número unos es decir Antonio es un tipo muy hábil y no se jacta por ser la persona que técnicamente sabe todo al revés te va a decir que tiene dificultades técnicamente pero vende muy bien vende vende y vende es decir que si tú entras a trabajar con nosotros trabaja simplemente con un equipo en el cual te apalancarás del culo de todos nosotros y tendrás ángeles guardianes que están acá para ayudarte que tú pongas tu parte y nosotros la nuestra así que por mi parte Cris agradecer algo más si no yo por mi parte voy a cerrando me parece perfecto bueno por mi parte les agradezco este tiempo espero que la hayan pasado bien se vienen cosas muy interesantes acá algunas por un par de meses ya lo irán sabiendo antes y bueno como siempre un gusto a todas las personas que han compartido y han decidido dedicar tiempo a nosotros no sean tímidos hagan preguntas pongan preguntas la vida es muy corta para jugar al gato y al ratón demasiado corta chicos demasiado 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 corta vayan al punto tengo este problema contacten con nosotros con el que quieran tengo este problema hay una solución se puede hacer así entonces una persona me dice me manda un correo y lo conozco a Miguel me dice Guillermo le mandé un replay del webinar anterior me dice Guillermo y lo conozco porque presentó un negocio y dije mira Miguel no desarrollo de otros negocios se puede mejorar este negocio y lo que veo es un video un video de todo el negocio es un video de YouTube que era un collage de fotos y le respondo mañana respondí pues te habrá dicho no hay negocio puedo valorar cuando hay pero si no hay negocio no hay nada que valorar entonces hagamos una cosa relleno un formulario tengo información cuando pones en esas preguntas que yo te hago la información que yo necesito y ahora damos una cita esa es la forma real de enfrentar un negocio problema análisis conocerse devolución a la derecha a la izquierda o para el centro y vamos punto nada más es eso así se hacen los negocios así es como yo trabajo con una empresa así es como trabajamos con las personas privadas que quieren emprender en la red así que por mi parte muchas gracias por todos los que asistieron acá agradezco a María Laura Robinson hola Monse un besote grande a Monse Tawada a Lidia a Estefano este es un amigo del Cris Estefano Rapa a ¿quién más? a Jorge ¿cuál estás? a Yuppi a Yuri perdón hola Yuri ¿cómo andas? hace tiempo que no te veía a Erendira un besote grande Yasmina hace tiempo también que no se veía nada de ti ¿quién más? a la Sofi a Carlos García ¿quién más? estoy con el Dani Dani Daniel Miguel Bautista Miguel a un montón de gente el Rixio el Justo a Sorá 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 Soráni que nunca la pronuncio bien bueno no sé en definitiva un montón de gente que espero que le hayan sacado provecho que los haya inspirado y me quedo simplemente con un gracias para todos ustedes espero conocerlos algún día personas pero yo creo que eso con algunos he tenido la suerte de haberlo hecho pasar me he encontrado físicamente y con otros quién sabe cuándo dónde y en cuál contexto pero solemos movernos los que hacemos negocios en red no somos bichos de casa nada más sino que nos movemos con el Cristian él vino acá a Italia nos conoció porque estamos cerca él iba en Suiza yo estoy en Italia 300 kilómetros y cada tanto nos vemos o nos vemos en algún encuentro que no está ni en Suiza en Italia o nos vemos acá en Italia me toca a mí un próximo viaje a Suiza a Ginebra así que bueno son siempre buenas excusas mentirosas para encontrarnos así que bueno por mi parte chicos muchas gracias termino de compartir pantalla y les deseo una buena semana el próximo webinar que daremos es con Cristian porque este era debido este Cristian no tendría que haber estado tendría que haber hablado con Antonio que no está daré con Cristian el próximo entrenamiento que va a ser este jueves para pymes y actividades locales así que por mi parte un fuerte abrazo Cris anda saludando que yo ya voy muchas gracias saludos a todos muchas gracias por estar por seguirnos mañana a la noche María Laura y Lidia van a dar un webinar en el horario de México tampoco se lo se lo pierdan porque va a estar muy bueno y bueno es la idea de que nos conozcan poco a poco vamos a estar como yo decía en un Facebook Live firmamos una imagen del mapa del equipo que estamos desparramados por el mundo y bueno la meta en los próximos meses es que no quede ningún lugar vacío y que el mapa esté completo miren una cosita otro día discutimos estábamos charlando más que todo fue una opinión una opinión mía compartida con otros y otras porque estaba más de otra idea decíamos ¿qué hacemos? ¿lo compartimos en un live? porque deberíamos hacer los webinars encerrados por ahora dije no me gusta me gusta trabajar acá el son quitado por ahora a compartirlo al que está el que tiene ganas de verlo porque lo vio se mete probablemente en un momento lo hagamos cerrado solo para que estén en la sala pero por ahora no sé qué dicen yo a veces los comparto en abierto porque considero que es una forma de acercar información y el que quiere al final uno se encuentra el que quiere se pone en contacto por más que lo hagamos cerrado y uno va y deja el correo el que quiere se pondrá en contacto porque la idea de invertir tiempo en un webinar es para sacar información hacer algo con ella así que tarde o temprano al que le interesa se pone después en contacto así que por mi parte eso decirles que por ahora lo seguimos compartiendo en live porque nos gusta es una forma de acercarnos a ustedes más que ustedes a nosotros y se vuelve la consecuencia directa decirles que hay un joven llamado de Luisa Charlie que es argentino que es joven 20 y pico de años 23, 24 que también es muy bueno en nuestra industria porque es una persona que se ha ocupado siempre en la parte de programación y está en Argentina más orientada a la parte del mercado latino tenemos al Yago español joven está en la industria de las criptomonedas nos gusta porque de a poquito nos vamos especializando sea por expertise en un área de las personas y sea por nichos entonces bueno la idea es ofrecer a las personas que entienden emprender una serie de valores agregados que van más allá del negocio sino gracias a eso siguen siendo los recursos humanos las personas la experiencia de vida joder y eso para mí lo que yo he vendido toda mi vida mi experiencia en consultoría de otra cosa no sé hacer sé dar bien los besos y ya me he casado así que mi mujer me agarró una vez por eso y dijo está todo bien y basta el resto no sé hacer otra cosa no sé dar consultoría en comunicación y marketing y sé vender lo que me pongas ahí lo vendo porque porque sí pero basta esto es lo que sabemos entonces que vendemos conocimiento vertical orientada a un negocio digital con un programa personalizado que se llama The Coaching 1 a 1 señores este era un programa de expansión este es el quinto capítulo y la serie continúa muy buenas noches a todos que tengan una muy buena final de día para los de Latinoamérica muy buenas tardes llegando anoche y a todos los que se han quedado hasta esta hora mil mil gracias dejo de compartir en Facebook ok y acá termino bueno buenas noches a todos chicos gracias por estar acá chau chau